Sí, pero yo con vos jamás he hablado yo de vos, y mucho menos he hablado yo con vos de lo único que vos me has dicho cuando vivías conmigo, usted no quiere ir a la casa, no voy a tu casa porque eso de ir día a día, a veces uno aburre a la familia, pero yo jamás, aburre a él, aburre a él, la misma cara, yo te tenía de un huevo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué me quería tener? ¿Qué puedo chica? Ni que su hijo fuera yo también. Vaya, ¿y no estás libre pues? ¿Y de qué tanto peleaste? Yo feliz estoy ahorita. Vaya, igual que yo, igual que yo y orando a la nueva por mí. ¿Qué le dijiste que le iba a agarrar de chiste? ¿Le dije que le iba a agarrar de chiste? Sí, porque yo, claro, le digo ya a las mierdas de su padre. Usted mismo se tonteo, usted mismo es bruta, disculpe la palabra ahí, esa si ve, porque usted mismo lloró por Julio allá en la nueva Y mire como le sirvió a él, de chiste Ay, yo a donde quiera, yo a donde quiera Pero usted nunca lloró por él No ocupes a la Demi para mandarle a decirle mandados a ella, porque ella no es tu cholera Si puede querer decirme la mía ¿Ramiro hasta porque la Demi lloró por mí? Ayer que hizo, ay me saludaste a tu mamá porque la quiero mucho Ayer, ayer igual, mire oye, hoy en la mañana porque yo ya pagué línea Luego borró lo que él me mandó a decir, me mandó unas caritas llorando Y aquí está donde un gola Vamos a ver, eso no dice que vean Él ya lo borró, ya lo borró Pero ahí que se vea el mensaje que borró, ahí se puede ver que el filo borró Ahí se mire, esto fue cuando yo vivía con él Oye en la mañana borró el mensaje de Ingeniería Y eso es de hoyo señor No puedo enseñar Pero no aparece bloqueado aquí Esos son bien chileros ¿Tienes té? Vamos a ver si lo tiene bloqueado Hola le voy a poner ¿Pero antes sí se puede ir? ¿Antes? Lo localicé y ahí fue cuando ya no se puede Yo ya no pude actualizar esa bachilera rusa ¿Por qué no dice que la Demi llora por mí? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! Yo ayer andaba Ayer andaba Todavía estaba en Tiki Sate Cuando la Demi me llamó y me dijo Le mandaron salud ¿Quién? Le dije yo Entonces si no la tienes bloqueada O sea que ahora no le va a echar en cara que su hija lloró más por él Pues sí a mí igual Porque tal vez la Demi quiso más a Jucho que el arroz Me imagino Pero yo no ¡Qué pucha! Estamos fregados muchachas Pues sí Pero las venas verdades son así Y la mera realidad es ese arroz que está llorando por uno Y que está llorando por esos días porque ya Como se lo había Se lo conté yo a la tía Betty Y a la otra persona que estaba a la par Allá donde estábamos tomando Dijo Yo ahora que le dijo saque todos esos sentimientos Pero que eso lo voy a guardar en tu casa Pero Rosa Eso del suscriptor nos dicen que es mentira No Aquí está Aquí están los números Ajá No yo le digo porque si estaban diciendo que eso es invento Yo hasta a mí me estaba dejando ahí cuando estaba llorando la cosa Cuando estaba ayer en la fe Llegó el lobo ayer Te mandó salud de la Rosa Allá la encontré en la calle de Cañapa Tal vez solo por desierto No en la calle de Cañapa Ni siquiera ¿Quién quiere ir otra vez? Ayer cuando la encontró allá ¿Quién? 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 Aquí está el número de la persona que él llama y está el otro también Yo orando por una persona que puso Rosa pero o sea que Jucho le manda salud a través de su hija Sí Atrás de la delmi manda a decir un montón de cosas Como le dije la delmi alzalo ponerle asunto Le dije yo con él ya no regreso Ni que estuviera yo loca Tal vez sí Tal vez sí ¿Qué tal? Y si hubiera algo En este video Porque yo me he dado cuenta Y me he enterado de cosas De que se tienen que decir sí o sí Ah Porque tarde o temprano salen a la luz Mejor la primicia tiene que ser aquí sí o no Así es ¿Están de acuerdo conmigo? Este video ahorita es para que Jucho y aquella Pues Jucho está hablando de que La Rosa Así que no lo quiere Pero está llegando a su casa Y lo que a aquel no le gusta es de que Aunque O sea que lleguen al problema Lo malo es de que ella está hablando Y sigue entrando ¿Sí o no? O sea que lo que está diciendo Es que usted es así como le dijo la Carla la otra vez ¿Cómo le dijo usted a ella? Que no aparenta lo que está Ajá, eso lo dijo Jucho también Fuera de video Aparenta Vaya, mire pues Willy Tan fácil es cuando usted va a sacar videos Mejor déjeme ahí donde la tía Betty Así se evita el problema Porque yo en ningún momento He hablado mal de Oblino No, 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 no Incluso un día se lo dije a usted Imagínese que Me van a pasar lo mismo Las dejo ahí Después van a decir que yo no me las llevo Pues sí Así como tiene Betty Y allá se quedan ahí Pues sí porque A cada vez a ella le pregunté ¿Puedo entrarle? Pregúntele a Willy Y dijo Yo le pregunté ¿Cómo es parte del trabajo? Dijo usted ¿Vaya? Cuando iba adentro al carro Y me lo dijo a mí No cuando habló de vos Viste ¿Cómo no va a hablar de eso? Ahorita Como le dije yo Como le dije yo No sé si a la Carla Si usted hubiera caminado Así como caminó antes Y cuando entró Los linos Ustedes me lo habían topado Aunque se había dejado con mucho Y si los linos Me dicen que ya no entro Y yo no entro Te dije Yo te lo dije Yo te lo dije Se habló mal de ella De los dos El que no le gusta Julio Dice que usted Habló de mí Habló del lino Habló de la mía Eso es lo que se siente enojado Y dice que Pero en ningún momento Ahora es que te juro que no me venga Y ha dicho que usted está nerviosa Porque la delmi lloró ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La delmi lloró por él Y se lo dije yo Todavía hace tres días Se lo dije yo ¿A qué lo va a agarrar de chiste Que usted lloró por él? Me manda ¿En dónde anda papá? Me dije todavía Papá Aquí tengo los mensajes No quiero Solo verlo Solo verlo No vamos a Para que William se dé cuenta Que si no estás mintiendo ahí Pues con eso Si no le miras con su pin Hasta con pin Tiene nombre Yo no tengo nada Yo no sé qué es Yo no sé qué es Solo vos lo miras Hasta ahorita le cae el mensaje Mira De veras No la tiene bloqueada Ya le cayó No, no debe nada No está bloqueada Y le tiene con carita sonriente Eso es tremendo Todavía le sientes cariño a Cucho Me imagino que van a seguir Ustedes no están Yo Yo mi predicción es que sí Yo mi predicción no sé por qué Pero yo veo algo más allá A lo más profundo Mira no son pajas Mira Hola buenos días papá Lo voy a agarrar yo Dice Hola buenos días papá Y me la ha llamado Y la ha llamado Es cierto usted ¿La viste? Dice Y ella le pude Ah bueno hija Si le contesta Pero ella borra los mensajes Hola papá Vamos a ver desde aquí Desde aquí Está bueno si le Tiene cuidado papá Ah ¿Lo viste? Aquí en la casa Está bueno Si sale Ahí tiene cuidado papá Se preocupa Se encariño a Cucho Lo que pasa es que Mira pues Lo que tal vez Como yo dije Cuidado con Adelma Porque de repente quiere con Julio Ya se lo hicieron ya a ella Lo que no se pudo hacer con la mamá Estaba con la hija El domingo le mandó el mensaje Lo que pasa es que ahí está Ahí está la poca comunicación Que ella tiene con su hija Solo después de hacer ligarse Y ella mira algo Se va a refugiar Si por ejemplo este la escucha Ella va a estar ahí Yo no voy a decir nada No un ejemplo No me estoy refiriendo A que van a tener algo Pruebe Si lo escucho Yo no estoy hablando De que van a tener sexo Estoy hablando de que Tal vez ella se siente más segura Aquí Que acá Porque ella me dijo Porque Cucho Como dice Así que se mira Pero ella se queda Ella cuando me llamó Me dijo Usted cuando estaba aquí con mi mamá Dijo Yo podía salir Ahorita no puedo salir Porque mi mamá no me da la moto Yo todo lo que me dice la de él Bueno Por lo mismo Como dijo la persona aquella Que habló conmigo ¿Qué dijo la persona? Que hay que ponerle más atención A los hijos Y no por un hombre Se lo he dicho siempre yo Y yo se lo he dicho Le mandaron el mensaje Aquí a veces Una mañana Si Yo he hablado con ella Y ahorita incluso Ahorita yo la voy a dejar Que están bien Y este Incluso la voy a traer también ¿Todo bien? Ajá, todo bien Lo único que yo ahorita Le estoy evitando Que un día sale Un día no sale A la aldea Es lo único Para que ella ya Vaya dejando eso Porque ayer Vea llegó Y me dijo Yo estaba bien Como a las 10 Tal vez llegó Y junto con mi hermano Iba Y me dijo Fíjese que a mi hermano A mi tío le iban a pegar Me dijo Ahí estaba Mencionó un montón ahí Entonces le dije Ahí déjalo Dormite Le dije Lo único que ya entró Tu tío David Le dije yo Si me dijo Pero él trae no sé qué Aquí en las cejas Me dijo Ay déjalo Son problemas de ellos Yo ahí no me meto Le dije Y de ahí me dijo Ay tal persona Estaba con tal persona Ya no me digan nada Le dije porque ya no me interesa Le dije Dice mi mamá Que se me puede ir Y yo ya Que no Solo ir a ver Que está haciendo usted Ella no le va a traer Dice mi mamá Eso cuando fue? Domingo para el domingo Que le prestara la moto Que iba a ir a comprar Ella la nueva O sea que el domingo Le dijo que es donde estabas Que ella iba a llegar Donde estas vos Pero que no te iba a llevar A vos Solo la moto El domingo El domingo Yo andaba allá En la cifra El domingo Ahí dice su hija Claramente Dice mi mamá Dice mi mamá Que si puede llegar allá Donde usted está No lo va a ir a traer Solo va a ir a ver ¿Cuánto día era la oficina No estaba ahí? No, pero solamente Ella quería ir Porque ella conmigo ese día No se fue Solo se fue la pequeña Y otra persona conmigo Y solo cuatro No, eran mujeres A ver en que están ustedes Pero yo con ella Cucho la va a pelar Revés y derecho Al que usted no crea En algo andan ustedes En algo Yo con Julio Usted tiene algo que decirle Bien importante a Cucho Pero yo lo voy a hablar Un video con usted Con algunos Solo que a Cucho Lo voy a mandar lejos Para que no escuche Lo que vamos a hablar No te conviene escuchar Lo que voy a hablar con él Sabes por qué razón Porque yo sé Lo que voy a hablar Es un tema delicado Importante Que después Que después Si ella decide que hable con vos Pero ese es un problema No, no, no Bien Bien Cuanto tenemos ahí? Lo que pasa es que tiene que hablar así Cosas ya Más serias Ya Ya voy ahí Quienes pueden escucharlo Quienes pueden escucharlo Pero lo que pasa es que Lo que menos se quiere es que este se entere No, cuando sea algo serio Si pero cuando Ah Ya vio como está el tema De su hija Que está bien hallada con él Y pues usted si le está escribiendo Y usted le contenta Pues Ahorita porque están enojados Pero vamos hace ratito Tal vez ya se escriben Digo yo Si porque Se ve claro que Ya se manda la carita llorando Dicen Cucho ya enojado Enseña todo La delmi siempre me escribe Yo he visto la delmi Tal vez el de la delmi Ya el teléfono a la delmi No le he mandado yo mensajes Ni nada Ni en el medio Y acuerdese que él tiene unas fotos suyas O ya las borraste? Video A video Mejor no digo nombre A mi si me enseñaste va El ya enojado lo dice todo A mi? A Brian A mi? No A Brian y a otra persona A mi Sabes a quien vos Bueno La verdad es que Ese video pues ya lo vieron varios Mala onda Y yo porque no fui pura mierda Lo había subido a Facebook Pero me pasé de buena onda Se pasó de buena onda Adiós Y si aparece su rostro ahí Si aparece Si aparece Brian solo risa le da Toma Pues si si A mi ya me lo han dicho Pero como me dijo Rosa como se dejó grabar también? Como me dijo una persona Deje lo que 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 Ya se vio Ya se vio Ya se vio Ya se vio Cuando el lo enseñó A mi me dijeron Al siguiente día Porque hablaron conmigo Y entonces esa persona Deje lo que A mi me lo enseñó también De todos modos Me dijo De todos modos Pero yo no podía divulgar algo Porque yo No fue que me lo enseñara Sino que él estaba viendo Y como siempre que ellos tienen el teléfono Están ahí Cabal yo me asome Y yo le dije Mala onda Si así me dijo La otra persona Mala onda Cosas de eso No se habla Pero yo si ya sabía Cuando usted decía Que no Yo si lo sabía Pero no lo podía divulgar Pero este si tenía ese video Willy Fíjate que Esta es mi pregunta Milla es Una parte está bien Para hacerle un video A la hija de esta Porque le anda volviendo Los peos a aquel No se sabe todavía Porque tal vez Porque ahí no se mira nada Comprometido No pero Me lo dijo Mi hermano Y a ella Le están llamando la atención Que no le manden mensajes Ni nada Porque le dijo En primer lugar Tal vez si vos Decís que le sentís cariño Y todo Le dijo Pero ya no delme Ya alejate de él Le dijo Porque Mira le dijo No es para que Mira le dijo Monta una Monta otra De repente Cuando vamos a ver Vos vas a andar detrás de él Le dijo Y después van a ver Van a ver Pero usted Como mamá Tiene que hablar con ella Porque Escuche lo que le voy a decir yo Escuche lo que le voy a decir yo Escúchame Y mi hermano también Escúchame lo que le voy a decir yo Si usted no lo hizo ya siendo una persona madura Que tiene que estar consigo Porque usted sabía lo mismo de Jucho Y no hizo caso Y siendo madura Y el video que tenía él Yo estoy seguro que este en algún lugar lo tiene Escondido Ajá Él no va a decir Cuando esté enojado él suelta todo Y ese video si Yo ya lo vi también Entonces Que le queda experiencia rosa también Por si se llega a meter con alguien más Y van a querer grabarse también Pero ese video es mucho mala onda Que lo andes así enseñando Sí, sí Porque es algo privado Algo íntimo Porque si vos tenés problemas La vas a querer chantajear Y no es así Sos hombre, hermano Ajá Así es también Me acuerdo cuando yo le dije Como dijo usted Así me lo dijo la otra persona Cuando estén tomando Y tengan su intimidad No dejen que las graven Estaban tomando Rosa y usted también ¿Dónde estaba su mente Que le grabaste este video? Una vez lo hice así también Pero nunca divulgué eso Bueno, esperemos de que ese video no salga Y el que lo vio lo vio Y ya está ahí Nos vamos a retirar Y voy a hablar con Rosa Uy, ¿por qué no?